muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal yo soy lucia y en todas partes podéis encontrarme como lucia scrap y hoy os traigo un haul de unas pequeñas compritas que hice en el teddy y en el bazar creo que bueno creo que está así todo mezclado pero os iré diciendo más o menos que compré en cada sitio mirar empezando por el bazar compré estas bolitas que son como unas pelotas de fútbol para un para este proyecto que estoy haciendo que es una pelota de fútbol y compré esto para hacerle algún colgante o algo y me costaron 0 75 en el mismo bazar me compré estos colgantes que son las letras del abecedario para combinarlos con estas pelotas y hacer el colgante en el bazar también compré para el mismo proyecto pues estas dos bolsitas para ponerlo dentro una de ellas voy a recortar los balones de fútbol y voy a poner los voy a poner a modo de decoración porque me ha sido casi imposible encontrar pegatinas de fútbol o cosas así para decorar el álbum así que he pensado en recortar esto me costaron cada bolsita 1,45 euros también mirar me compré estas pegatinas que me parecieron súper bonitas son así como efecto holográfico aunque no brillan pero son así como arcoiris y me parecieron muy chulas para ahora para el verano estas que me costaron 0,90 que son de cumpleaños pues para los proyectos que tenemos las fotos típicas de los niños de que han cumplido años y tal para decorar esa parte luego me compré estas que me gustaron un montón hay unas muy parecidas en el acción que creo que también me las compré y ahora me he comprado esta que son nada pegatinas normales no se llevan ni puffs ni nada creo que también me costaron como 0,90 y luego compré estas chapitas porque como ya os digo que no encontraba nada de fútbol pues compré estas que son unas chapas pero bueno no las voy a usar como chapas las voy a usar como modo de decoración y luego ya creo que eso es todo del del bazar y vamos con el teddy ya me compré estas pegatinas también para decorar el proyecto que son muy bonitas está así que tienen algo de brillantina de dorado y plateado son muy chulas que compré estas que no las había visto nunca me costaron un euro y son también para poner los nombres o algo así en algún charmo o algo de eso no las había visto la verdad que me gustaron un montón cogí estas tres cuerdas son elásticas para hacer los tipos midori y me gustaron estos colores este sobre todo me gustó mucho para verano y estos siempre son básicos que siempre tengo la verdad y los cogí los tres o un euro cada uno estas florecillas me gustaron mucho para decorar costaban un euro y vienen cinco así que también me las traje que cogí estas bolitas que tampoco las había visto me gustaron mucho me costaron un euro y lo que más me gustó es que tienen el agujero así gordito y puedo ponerlo en los nuevos llaveros que pedí en bbcraft me cogí estas estrellitas que me costaron un euro también para decorar los proyectos creo creo que se pegan que tienen pegatina bueno y si no pues los pegaré yo y ya está luego habían estos décadas que son estos de aquí que os enseño esto sí que no los tenía y los cogí nuevos la verdad es que no sé no suelo tener mucho así de vintage pero bueno tampoco tampoco viene mal tenerlo por los señores y un poquillo por encima bueno son pegatinas vienen camionetas la cámara de fotos frases en negro que siempre vienen muy bien flores más frases mira una radio de las antiguas unas maletas más frases aquí para decorar también mirar con la cantidad de frases que llevan la verdad que lleva bastantes y algunas llevan así en dorado cosas bueno está bien un euro y me compré y creo que esto es lo último estos sellos que yo no los había visto me costaron dos euros y son pues aquí ponemos para la gente casa nueva tal pues para la gente que se muda de casa pero yo la verdad es que me lo compré por las casitas porque quedan muy bien luego pintados con rotuladores al alcohol puestas así y me gustan un montón como quedan la furgoneta me pareció una monada y el resto no sé si voy a utilizar o no pero bueno son súper bonitas y quedan muy bien y la verdad es que si vas a hacer un álbum no lo que sea de tu nueva casa aprovechalo que por dos euros ya ves que súper sello y nada yo creo que todas estas son mis compritas ya no tengo nada más para enseñaros espero que os haya gustado mucho si es así darle like si estáis suscritos al canal muchísimas gracias y si no lo estáis suscribiros al canal darle a la campanita para que os avisen de todos mis vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego